El Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona es una institución archivística y cultural centenaria dedicada a la preservación del patrimonio documental de la ciudad, así como al impulso de la investigación y la divulgación históricas. Es uno de los centros que configuran el Archivo Municipal de Barcelona, cuyos orígenes se remontan al siglo XIII, cuando se creó el régimen municipal de la ciudad el año 1249, a partir del privilegio concedido por el rey Jaime I. En 1917, el Ayuntamiento de Barcelona creó el Archivo Histórico a raíz de la decisión de dividir el Fondo Documental Municipal en Histórico y Administrativo, y desde el año 1922 ocupa la Casa del Arcediano, edificio emblemático situado en el corazón de Barcelona. La ubicación del archivo en este edificio singular, edificado sobre un tramo de la muralla romana y transformado a lo largo de los siglos, permite establecer un diálogo permanente y muy enriquecedor entre las piedras del edificio y los documentos del archivo. Continente y contenido acercan 2.000 años de historia de Barcelona a los ciudadanos y a los visitantes. Tres son las funciones fundamentales que el archivo ejerce desde su creación. Recibir y conservar fondos documentales, bibliográficos y hemerográficos que se consideren de interés para la historia de Barcelona. Facilitar, fomentar y promover la consulta de estos fondos y ponerlos a disposición de los investigadores y de todos los ciudadanos interesados. Y divulgar y difundir el patrimonio documental, así como la historia de Barcelona. El desarrollo de estas funciones lo han convertido en un centro archivístico, patrimonial y cultural de referencia, con una proyección nacional e internacional por el interés de la documentación conservada. Los fondos que se conservan en el archivo histórico de la ciudad de Barcelona se configuran en tres grandes tipologías, fondos documentales, fondos bibliográficos y fondos hemerográficos. La amplitud cronológica de los fondos documentales abarca desde el siglo IX al siglo XXI. El núcleo fundacional del archivo lo constituye la documentación municipal medieval y moderna, desde mediados del siglo XIII hasta el primer tercio del siglo XIX, con una relevancia especial de la documentación del Consejo de Ciento. Destacan la colección de pergaminos, los libros de privilegios, los libros y registros de acuerdos, la documentación sobre abastecimientos o urbanismo o la documentación de instituciones directamente vinculadas al municipio, como el Consulado de Mar o la Taula de Acambi. De época medieval y moderna, se conserva también la documentación de oficiales reales con funciones de gobierno sobre la ciudad, como el Beguer y el Corregidor, así como importantes fondos gremiales, comerciales y patrimoniales. Se conservan fondos institucionales relevantes de los siglos XIX y XX, como el de los Juegos Florales, así como numerosos fondos privados procedentes de legados de personalidades destacadas de la cultura y de la sociedad barcelonesa y catalana. Otro conjunto relevante está formado por documentos de carácter gráfico con una cronología comprendida entre el siglo XVII y la actualidad. Cabe destacar en primer lugar los mapas y planos, de una gran importancia para el estudio de la forma urbana de Barcelona y con autores muy representativos de la historia de la arquitectura y del urbanismo de la ciudad. También son remarcables los grabados que nos ofrecen numerosas vistas de Barcelona. Los dibujos de autores destacados de los siglos XIX y XX. O los carteles, con información sobre una gran diversidad de actividades ciudadanas, culturales y políticas. El fondo de gráficos también reúne aleluyas, romances y documentos de pequeño formato como exlibris, marcas de fábrica, naipes, felicitaciones de Navidad, menús o programas de actividades culturales, entre muchos otros. Para cerrar el apartado de fondos documentales, hay que destacar las colecciones de testimonios órales reunidas desde el año 1983, con un peso relevante de las relativas a la Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial y el franquismo. También son destacables las referentes al trabajo femenino, al cine y a la escena catalana, así como al impacto urbanístico de los Juegos de 1992 en Barcelona. La sección de Biblioteca del Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona se creó en 1924 con el objetivo de recopilar toda la producción bibliográfica de temática barcelonesa. Esta función ha permitido disponer del fondo bibliográfico especializado en la Ciudad de Barcelona más importante que existe. Su alcance también se ha ampliado con la recepción de legados de fondos bibliográficos privados. Entre otros podemos destacar el Fondo Masana, especializado en libros de indumentaria y de artes suntuarias. El Fondo Toda, especializado en temas hispánicos y libros de viajes. El Fondo Serra Pagés, dedicado al folclore. O la Biblioteca del novelista Narcís Rullé, especializada en literatura. La sección de Hemeroteca fue creada en 1928 con la intención de reunir los diarios y revistas editadas en Barcelona a lo largo del tiempo. Los fondos conservados constituyen la recopilación más completa que existe de la prensa barcelonesa. Los fondos hemerográficos recopilan desde las primeras publicaciones seriadas editadas durante los siglos XVII y XVIII hasta la prensa actual, pasando por los primeros diarios impresos en la ciudad o buena parte de las cabeceras editadas durante los siglos XIX y XX. En cuanto a las revistas, destacan las primeras publicaciones catalanistas, literarias, satíricas o artísticas, así como las revistas de carácter político e histórico y los semanarios de información general. También son remarcables las publicaciones periódicas editadas por entidades, asociaciones, partidos políticos o corporaciones profesionales de la ciudad, entre las cuales merece un relieve especial la colección de prensa clandestina y del exilio, formada por más de un millar de títulos publicados entre los años 1939 y 1977, y las revistas y boletines de asociaciones y movimientos vecinales. Los fondos y colecciones que se conservan en el archivo requieren de un tratamiento técnico por parte de profesionales diversos para garantizar su consulta, conservación y difusión. La identificación, la clasificación y la descripción son procesos técnicos básicos que se aplican a los fondos documentales, bibliográficos y hemerográficos para ponerlos a disposición de los ciudadanos. También es fundamental la correcta conservación de los documentos y su preservación permanente. Por ello es importante la instalación adecuada de la documentación, las medidas preventivas o la restauración de los documentos con un valor histórico, documental y patrimonial más notable. La reproducción ha sido otra de las medidas adoptadas para preservar los documentos originales. Si durante décadas la técnica más habitual fue el microfilm, ahora es la tecnología digital la más utilizada. El archivo dispone de diferentes espacios de consulta donde los investigadores y los ciudadanos en general son atendidos por personal especializado. También impulsa y ofrece su página web como plataforma para acceder desde Internet a recursos documentales, a inventarios y catálogos, a bases de datos y a documentos digitalizados. El archivo histórico desarrolla también una importante tarea de difusión y de divulgación del patrimonio documental y de la historia de Barcelona. Las actividades de difusión que se realizan van dirigidas a diferentes tipos de públicos y son muy diversas. Cursos, jornadas académicas, los congresos de historia de Barcelona, publicaciones, visitas guiadas para grupos universitarios y de investigación, exposiciones físicas y virtuales, conferencias o jornadas de puertas abiertas, entre otras. Por la riqueza, la diversidad y la relevancia de los fondos conservados, por ser un equipamiento archivístico, patrimonial y cultural de referencia y por su centralidad en plena ciudad antigua, el Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona está al servicio de la ciudadanía, para preservar el patrimonio documental y la memoria histórica, para facilitar el acceso y la consulta de la documentación conservada y para contribuir al conocimiento y a la divulgación de la historia de Barcelona. Tal como nos recuerda un reconocido archivero catalán, los archivos son patrimonio, memoria, identidad y conocimiento. El Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona lo es y quiere seguir siéndolo. El Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona lo es y quiere seguir siéndolo. El Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona lo es y quiere seguir siéndolo.